Bueno, pues aquí seguimos ya. Ya está la zanahoria, ya está blandita, ya pueden ver. Ya se cocina. Ahora vamos a echarle ya lo que es la cebolla, los chiles. Y le vamos a dar ya el sazón. Y aquí a que se vaya cocinando. Como les vuelvo a repetir, aquí me va a faltar algo verde. Pero que es el chile y no tenemos ni olor para echarle aquí el ancho. Así que solamente lo vamos a dejar así. Y aquí es donde vamos a echar la media de vinagre. Vamos a echarle el consomé. Consomé al gusto. Ahí es al gusto suyo que le va a echar el consomé. Yo ya tengo la medida que una de esas me queda cabal. Es de media cucharada, ¿quién quiere decir? Vamos a ver. Así de que ahora vamos a esperar que esté. Y mientras tanto. Bueno, pues aquí tenemos ya las papitas. Hay que vamos a... ¡Uy! No sé cómo es. Vamos a saltar un... ¿Qué quieres ver? Ah, sí. Vamos a machacarlo. Lo que era una por una. Yo todas las quería hacer bien suyo. Sí. 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 Es que a este le vamos a poner tres huevos. Por ahí tenemos ya el quesillo también. Vamos a ocupar quesillo que es para puzos. Que le va a hacer gallete 1. Sí. 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 de hacer fuerza pero yo casi no tengo no hay que a mi medio estoy toda apartosa pues aquí estamos preparando el rico pastel de papas con... ui ya te vas a poner que quieres ver papas papitas o la vida ah un bombon un bombon mientelo ya mientelo ya mientelo ya mientelo mientelo la tati Vamos a ocupar los 4 huevos mejor, por que no debe ser que no se quede. Espérame. Vamos a ocupar los 4 huevos. Mira un jabatillo muy bien. Aquí a las papas solamente cuando las estaba cocinando, tancochando, a la agüita de las papas le eche consomé y sal. Ya no le he hecho nada más, sino que solamente consumé y sal cuando las papas están cocinando. Para así ahorita pues solamente le eche una pizquita de sal nada más. Por que como ya va con saborcito el pollito, no cuesta, no queda simple ni muy salado. Aquí el molde ya lo tengo engrasado, aquí le eche un poquito de aceite, ya lo tengo engrasado. Aquí está. Ahora vamos a echar la mitad de la papa. Vamos a ver que todo se me... que quede bien a 120. Va. Ya. 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 Ahora vamos a agregarle aquí el pollito. Huele bien rico. Ajá. Espérame. Uy. Bien rico huele. Si. Yo le voy a dar a ver a la tata. Allá está. Ay Dios. Jejeje. Ay qué lindo. Ay mi chiquita. Jejeje. El foco había apagado. Jejeje. Yo lo había apagado. Jejeje. No me había fijado. Se fue el flash de la cámara. Ajá. Si. Jejeje. Vaya mira. Por favor. Déjate vas a caer. Tati. Hoy vamos a echarle lo que es. Qué mi amor. Ajá. Con espátula se va. No queda nada. Hola. ¿Se va a dormir? Sí. Sí. Ya con el resto de la papa lo que hacemos es cubrirle todo nuestro pollo. Ya de último va a ir lo que es el queso. Sí. Ya ya hace ella quiere empezar a hablar viendo. Sí. ¿Qué, mi amor? ¿Qué habla inglés? Sí. ¿Qué, mi amor? Vamos a echarle queso. Vamos a echarle así de... mensaje. Allí pueden echarle a ustedes queso rallado. Pero en este caso, yo como no tengo, solamente tengo, estoy ocupando ahorita quesillo del de pupusa. Está uno también, no sé cómo le llaman, ¿qué en cuadritos se pone? Ah, yo creo que es el queso que Alex dice el... No me olvido, me me escapó el nombre. Parmesano, creo que dice. Ah, ajá. ¿Qué, mi amor? No me acuerdo cómo se llama. Pero que también ocupan para las pizzas. Ajá. Como lo pico el pollo, que en día él tiene miedo, ¿eh? Vale. Solo vamos a dejar este queso, nada más. Como después se derrite. ¿Qué, mamá? ¿Qué, mamá? ¿No? Vale. Ahora, vamos a ir a meterlo al horno. Pero me voy a lavar las manos. Bueno, pues ahora lo vamos a ir a meter al horno. Ya el horno ya tengo como media hora de estarlo calentando. Así que ya lo vamos a poner así. Y vamos a esperar hasta que esté. Bueno, pues aquí seguimos ya. Ya estuvo nuestro pastel. De papá, lo vamos a desmoldar. Vamos a desmoldar. Aquí está. Miren qué rico quedó, ¿eh? ¡Eh, pollo! ¿Ve? ¡Vamos a comer! ¡No! ¡Eh, pollo! Pues, miren qué rico y antojable se ve. Así que vamos a partirlo. Este. Porque este es un cuchillo de sierra que voy a traer. Bueno, pues entonces aquí seguimos. Fuimos a traer otro cuchillo. Porque. Y es que como ya la, la papa ya va cocida. No lo entretiene mucho en el fuego. Lo voy a hacer por aquí. Vamos. Rico y delicioso pastelito de papa. así que esperando verdad que les guste este rico y delicioso pastelito de papa que va con pollo y queso miren que rico que sabroso se ve y este es como es queso queso este para pupusa de ese vamos a probarlo porque los suscriptores siempre nos dicen que lo probemos bueno pues aquí estamos viendo ya como les digo yo ocupé quesillo para pupusa pero ustedes pueden ocupar queso mozzarella así que vamos a partir miren que rico pero aún así vamos a probar está sabroso así que esperando que les guste esta rica receta les digo verdad intenten hacerla si ustedes saben hacerla distinto pues verdad también haganlo distinto pero ahí eso está riquísimo así que nos vamos a ver en un próximo video y bendiciones a todos vamos a ver en un próximo video vamos a ver en un próximo video vamos a ver en un próximo video vamos a ver en un próximo video